¿Qué estirazo tienes bailando, hijo? Bueno, mis reyes, ¿qué tal? Estoy aquí cargada con la mochila y todo todavía Acabo de llegar Acabo de llegar de la calle Son las once y media ya de la mañana Y yo quería estar aquí como a las nueve y algo Para ir haciendo yoga De hecho es que tengo el chándal y todo Con las zapatillas O sea, mi idea era eso Coger, dejar al niño y ponerlo a hacer yoga Y hacer muchas cosas en casa que tenía que hacer Pero ha surgido que tenía que llevar a Joaquín a hacer una cosa Porque él tenía que dejar el coche en el taller Con lo cual con el otro coche le he tenido que llevar a ese sitio No había aparcamiento en ningún lado Le he dejado, me he ido a aparcar Luego me he ido con él Luego le he dejado para desayunar con su compañía de trabajo Y luego me he venido para casa Pero cuando he llegado a casa Me he acordado de que tenía que hacer algo de compra Así que me he vuelto a ir Bueno, he llegado a aparcar, ¿vale? No he llegado a subir a casa Me he ido a hacer compra Así que son las once y media Normal, normal Así que no Y encima he cogido cita para Arturo Para, o sea, para después de comer Para irnos a que le miren lo del dedo Porque ya le hemos quitado la venda y todo Pero nos dijo el médico que nos atendió Que le mirase su médico de cabecera Y nada, le he cogido cita y hoy era el mejor día O era eso o era el viernes Sí, el viernes paso Mejor hoy No veas, o sea, es que es alucinante Estoy viendo y en la ventana hay como agüillas Es que la casa, o sea, del frío que hace fuera Es que hoy hace un frío Un frío Ayer y hoy hace un frío Ayer Joaquín cuando cogió el coche le saltó Lo de pi, 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 nada más de encenderlo De... De... Que puede haber hielo Porque había 4 grados Y aquí en Málaga hace 4 grados Y te pelas de frío O sea No apetece estar en la calle para nada Os lo aseguro Menos mal que por lo menos hace sol, ¿sabes? Pero hace un viento ahí frío Bueno, total que me enrollo Tengo que poner una lavadura Tengo que recoger la cocina Tengo que barrer Tengo que hacer un montón de cosas Y debería hacer la comida Que tengo que pensar en una comida Que pueda dejar hecha Para que Joaquín pueda venir a comer Y a todo esto Yo quería hacer el yoga Que creo que no lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer por la tarde con Arturo A ver qué os parece Y... Y voy a... Claro, quería hacer el yoga Y escribir un poquito Bueno, anotar unas cosillas Porque esta mañana He tenido una mañana así De esto Mientras buscaba aparcamiento Y también por la noche He tenido un sueño He tenido un sueño raro De estos que se te quedan No ha sido pesadilla Pero se me ha quedado Se me ha quedado Y yo dándole vueltas al sueño Dándole vueltas Dándole vueltas Y como que he dicho De esto se podría hacer una historia A mí es que me gusta escribir, ¿vale? Para que no lo sepan Lo que pasa es que no escribo casi nunca Pero me mola Yo qué sé Me gusta Lo que pasa es que uno no lo dice Porque le da como vergüenza, ¿no? Pero... Ahora mismo En este momento de mi vida Tengo tiempo Entonces creo que es el momento Para desarrollar Mis momentos inspiracionales Que no sé cómo decirlo Estas inspiraciones que me vienen Es el momento de desarrollarlas ¿Me entendéis? Entonces Quería escribir un poquito Sobre los personajes Que he pensado en la historia Sobre el libro Y... La escenografía Y todas estas cosas Y yo qué sé Anotarlo por lo menos Para tenerlo ahí Y... Y si me decidí a escribir Pues escribid Es que eso Si no lo hace en el momento Es que de hecho Es que lo voy a hacer Es que me da igual Lo voy a hacer Así que os voy a dejar Voy a recoger un poquito La cocina Me voy a poner a escribir eso Y luego hago el resto de tareas ¡Hala! A ver vosotros Si sabéis sobre esto Un poquito A Joaquín y a mí No me gustan mucho Por eso Bueno A mí más Comer sushi Y tal ¿No? Y comida así Japonesa Japonesa Todo el mundo siempre te dice ¿No? Que compres Kikoman Para la salsa de soja Hasta ahora Siempre lo hemos comprado Pero os digo O sea Me acuerdo Hace unos años Que fuimos a comprar Una tienda De productos asiáticos Enteros O sea Que venían directamente de allí Y era todo de allí O sea Nada se había hecho aquí Entonces compramos Una salsa de soja De Kikoman Y era de allí Y Y os aseguro Que yo no he probado Salsa de soja Más buena en mi vida O sea Como una concentración Un Un sabor O sea No es salado Es sabor Buenísimo Pero claro Yo no valoré Esa salsa de soja Hasta que Se nos acabó Porque encima Nos duró una eternidad Se nos acabó Y compramos otra Hace poco Que se nos ha acabado ya Porque es súper líquida ¿Vale? Y era Kikoman normal Comprada aquí En un súper normal Y tal Aquello era Súper líquido Súper salado No tenía el sabor Que tenía el otro No me gustó nada No me gustó O sea Después de haber probado El otro No me gustó Y como era tan salado He preferido esta vez Comprar este Porque lo he visto Y pone que tiene 43% menos de sal Que yo no sé Si eso va a ser bueno O va a ser malo No sé si le va a quitar Todo el sabor Porque yo creo Que es todo sal Encima se ve como Igual de líquido Que el otro Es que el otro Que os digo Es que era Espeso Era bastante más espeso Bueno total Que lo probaré Y os diré que tal De todas maneras Si vosotros sabéis De otra marca De soja Algo así Que os guste Y que digas Es que esto es Mucho más bueno Que el Kikoman Pues me lo decís Porque la verdad Es que lo valoro bastante O sea que Bueno voy a seguir Y por cierto Otra cosa El tablero de Arturo ¿Os acordáis no? Pues ya lleva Tres noches Seguidas Durmiendo en su cama Pero además De verdad O sea No de por casualidad Que me dice Que se levanta Que piensa Ay Dios mío Que no puedo ir a la cama De mis padres Se vuelve corriendo a su cama Que otra vez se despierta Y dice Ay no no Que no me puedo ir Así Eso es lo que me ha contado Que le paso anoche O sea que se está esforzando Es que Para mucha gente Que tengan niños Que tengan Que estéis cansados de algo Pues el tema del pipí O yo que sé Cosas que digáis Es que no sé Cómo hacerlo Os digo Tipo tablero Super nani Es que es súper bueno O sea más que No vais a poner castigos Ni nada de eso Es que lo suyo es Premiarles O con algo Que ya le ibais a dar A lo mejor Pero Es una manera De hacerlo En modo juego Como Para decirle Mira Vas a tener esto Pero solamente Si te esfuerzas un poco En lo otro O si no Incluso comprarle algo A ver nosotros De vez en cuando Le compramos algún juguete Que más da Que lo hagamos así O que se lo compremos sin más ¿Me entendéis? Y está Súper motivado Súper motivado Que esto a lo mejor Luego después de esos 15 días Vuelve a lo mejor Poco a poco A hacer lo mismo No pasa nada A nosotros nos ha pasado Esto lo hemos hecho Varias veces Pero Luego lo vuelves a hacer Y ya está Y poco a poco Poco a poco Pero es mejor Que no hacer nada ¿Sabéis? O sea que Estamos bastante contentos Miradla Que estoy liando Mirad Toda la vuelta saliendo Macho ¿Y sabéis por qué me pasa esto? Me voy a explicar Estoy A ver Estoy vaciándolo ¿Vale? De vapor He dado a vaciar El problema es Que lo he llenado Hasta aquí Y uno no lo puede Llenar tanto Porque he puesto Mucha verdura Y se ha ido subiendo el agua Y Pero bueno No pasa nada Ya se está acabando Que ¡Para! ¡Me voy! ¡Adiós! Tengo que tender Y después de tender Voy a comer Solamente tengo que batir La crema Y ponemos unos filetes De pollo Os iba a comentar Que he estado viendo Bueno Ya hay varios vídeos ¿Vale? Siempre pasa lo mismo Cuando sale un vídeo en YouTube Me voy a sentar en la sillita De lo que os parece ¿No? Para hablar de esto Cuando sale un vídeo de YouTube Así polémico Y no solo polémico Sino Que crea Que marca A la gente Que se hace más viral Digamos Empiezan a salir más vídeos Sobre gente Y sobre todo Gente que empatiza Gente que Se siente identificada Y quiere también Y quiere mostrarlo Al público ¿No? Hay una blogger Que se llama Lobri Pepa ¿Vale? Su canal Que ha sacado un vídeo Hablando ella Para vosotros Para todo el mundo Sobre el acoso Que ha sufrido Durante años Tipo bullying Tanto en su colegio O sea Tanto en el instituto Como Como en las redes sociales ¿No? Desde que abrió el canal A ver Es duro ¿Vale? Es bastante duro Y yo Si os digo la verdad O sea Yo no No he sufrido Bullying Yo Digamos que Tanto en el colegio Como en el instituto Era la que De esas personas Que están en medio No sé Pero si es verdad Que me da Muchísimo miedo Tanto que le pasa A mi hijo ¿No? En un futuro Yo lo veo Cruel No O sea Yo veo Que las personas Que hacen esas cosas Es que yo no sé Que se les está pasando No sé Que pensamientos Tienen Para 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 criticar ¿Vale? Mira Es verdad Que Es que me da Hasta Sentimiento Es verdad Que Nosotros Nos exponemos ¿Vale? Yo estoy exponiéndome Con Todo esto Que sí Que te da Derecho A comentar Sobre Lo que quieras Pero ¿Por qué? ¿Por qué razón Tienes la necesidad De comentar Algo malo? O sea Si a ti no te gusta Algo Pasa ¿Vale? Porque yo no te estoy Haciendo daño Ni directamente No me he ido A tu casa De la destroza No te he hecho Nada malo En tu vida Para que Vengas a criticarme A mí ¿No? Para que vengas A hacerme daño Estoy hablando Como en primera persona Como si me pasara a mí ¿Vale? Porque si es verdad Que yo Al hacer esto Es una de las cosas Que Que también te digo Una cosa Que Que me he concienciado Tanto Que yo creo Que si me llega a pasar Un día Que no me va Todavía no me pasa Evidentemente Porque yo no tengo Es que Para eso Hay que tener Hay que ser muy conocido ¿No? Porque Cuanto más conocido Parece que más Más haters Salen ¿No? De detrás La mayoría Suelen ser comentarios Bueno La verdad es que La mayoría De la gente Es buena Es así Pero es verdad Que hay Que hay gente Mala Hay gente Mala Y gente Que quiere hacerte daño Porque es lo que Le hace sentir bien El problema De estas cosas Es que Van a atacar A la gente Que creen Que realmente Le va a hacer daño A la gente Que creen Que realmente Se va a sentir dolida A veces Aceptarán A veces no ¿Vale? Pero lo que os digo O sea Yo estoy tan concienciada Que Que creo que Si llega ese momento Algún día Es que voy a pasar Además Porque estoy tan Segura en mí misma Tan Segura de lo que estoy haciendo Tan contenta Con toda mi vida Creo que mi hijo Es maravilloso Creo que mi marido Es maravilloso Creo que Yo soy maravillosa En el sentido No estoy hablando Que seamos perfectos Estoy hablando De que De que No No somos personas malas Somos personas buenas Que estamos Mostrando De hecho Yo siempre lo he dicho O sea Yo muestro mi vida Porque me siento muy segura De lo que estoy haciendo Yo cuando hablo con vosotros Es que no miento Es que yo A ver Evidentemente Cuando voy a editar Corto Las partes en las que me parezco Que soy tosta Que he dicho Que he metido la pata hablando O yo que sé ¿Me entendéis? No, pero Soy sincera Con todo lo que digo Y Y me siento tan contenta De lo que hago Que no 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 creo No sé Yo creo que Que la gente Va a hacer daño Es que no sé Cómo explicarlo Normalmente Cuando en el colegio Hacen daño Cuando en el instituto Hacen daño Cuando hay acoso Es por Porque Porque ven débil A la otra persona ¿Vale? Es triste Verlo así Pero Y no son débiles Es más O sea Lo que están haciendo Es fortalecer a esas personas Al final ¿Sabéis? En realidad los débiles son ellos Es que es así Que necesitan Hacer sentir mal A otra persona Para sentirse ellos bien No sé Esto tiene un trasfondo ahí Que podríamos estar hablando Toda la mañana O toda la tarde Pero Eso Lo que quiero decir Es que Que sí que Dicen mucho eso De Ah Tenemos el derecho De hablar Sí y no Lo que os digo O sea Si nosotros Hacemos daño Sí Si no nos hacemos daño De ningún tipo Yo tampoco te estoy mostrando Cosas feas Cosas que te vayan A marcar A A traumatizar No te estoy mostrando Nada de eso Es más Muestro cosas bonitas Yo creo que al final Se permite demasiado Y que todo eso Debería estar Súper Penado Porque Puedes destrozar La vida de muchas personas Y los niños Lo de los niños Porque una persona adulta De hacer lo que le da la gana Y le tiene que importar Tres pimientos Lo que le digan Pero un niño Es que eso Es que eso no Es que eso no tiene perdón Tío Es que no No lo tiene Es que yo a mi hijo De cuatro años Que le pregunte De vez en cuando Oye Se meten contigo Oye Te hacen daño Es que no debería ser así Pero es que la sociedad Cada día es Más agresiva En ese sentido Y da miedo Da miedo Que se metan con tu hijo Da miedo que Porque eso En tu infancia Lo que te marca Es que la sociedad Es O sea Tus amistades Son lo más importante Cuando eres pequeño Joder Bueno Que me voy a atender Que me pongo aquí a hablar Y no paro Fui con la guitarra Como estabas antes Que estirazo tienes Bailando hijo Venga 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 Con la guitarrita Le dice Hola mis reyes Hola mis reyes No es por nada A ver yo con mi hijo Me parto Vamos Será porque es mi hijo Que ya estamos aquí Que vamos a ir al médico Más flojo Más flojo ¿Qué tal en el médico Arturo? Bien Bien A él le encantan Esos chupachuses Y se lo he comprado Porque le he dicho Si te portas bien Fuera del médico Un poco regular Cuando ya hemos entrado Mejor con el médico Bien De todas maneras Que Como el médico lo adora Pues Ya Me he puesto Así Porque si no Si lo pongo así No he chichatando Es que se lo he chupado Ah vale Bueno venga Vamos a hacer yoga Vamos A que no es tu papá Eh Si soy papá Soy papá hijo Soy papá Escucha Vamos a hacer yoga Con Maloba Arturo y yo Vamos a hacer yoga Los dos juntitos ¿Qué os parece? Y no tengo yo Mi alfombra Maravillosa Así que Vamos a usar La manta Que es lo que yo usaba Al principio Pero me resbalaba Muchísimo O sea que Si me ¿Estás bien? Está caída eh Ay el golpe Que se ha llevado el niño Pero Arturo Ve que no puedes ir Con la manta En la cabeza Que te da golpe ¿Qué? ¿Dónde te has dado? Aquí Que te doy un besito A él le da igual Sigue Bueno Pues eso Que habrá cosas Que haré un poco regular Voy a hacer yoga flow Además Que me lo han pedido Por ahí Que enseñe Cómo es el yoga flow Lo voy a hacer A cámara rápida De todas maneras Ay no Yoga flow no Voy a hacerle Bueno Voy a buscarle yoga flow Solamente Porque me lo han pedido Yoga flow Yoga flow Yoga flow Eh Que sí o que no Sí Eso mola ¿Qué? Eso mola A ver Voy Bueno 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 Ahora no Voy a hacer Pues nada, Yoga Flo ha sido un poco desastre, Arturo al final acaba pasando, de todas maneras, yo sin mi alfombra no soy persona, no me mola, bueno yo me voy a duchar, y luego me voy a ir por las zapatillas yo sola, le dejo el niño a Joaquín y que lo acueste él y todo, y yo, pues ya te digo, es que yo paso de ahí con él, que es un poco rollo, a Arturo no le gustan las compras, se cansa, bueno, como cualquier niño, aunque debería acostumbrarse la verdad. Bueno, pues ya estoy aquí enfrente del decathlon, la verdad es que después de la ducha y del yoga, me siento como súper renovada, no me pega nada estar aquí, me pega estar relajadita en mi sofá, pero no sé, me encuentro como con energía, que yo quería preguntaros una cosa, a las que sois mamás, por allí, niñas así de edad cercana al mío, o pasa tanto lo del tema de las zapatillas, o sea, es normal que las estropee en un mes o en menos, estas últimas creo que eran duras dos semanas, también os digo que eran baratas, ¿vale? pero otras que le compran así más buenas, un mes o un mes y pico, sobre todo últimamente, cada vez va peor, yo qué sé, es que no me parece normal, vosotros, a ver, las madres que estén por ahí, que estén viendo esto, por favor comentadme, yo creo que si hay madres como en mi misma situación, que sus hijos estropean tanto las zapatillas, la ropa, los pantalones, le pasa lo mismo, sobre todo zapatillas, pantalones y mochilas, no sé qué le pasa con la ropa, los mochilas también, que las estropean. Si hay madres ahí que se identifiquen con esta situación, por favor, hacérmelos saber, porque me va a hacer sentir muy bien. ¿Dónde está este Arturito? Hola. ¿Estás comiendo el puré que he hecho esta mañana? ¿Sí? Sí, un colacao. ¿Un colacao? ¿Sabéis lo que he traído? Os lo voy a enseñar. ¿Qué? ¿Sabéis lo que he traído? ¿Se llama? No, bueno, esto es para el papá, es para mí si quiere esta noche, yo no sé si va a querer. No sé qué quiere. O sea, te voy a poner así para él, no me voy a ver, no me veo. ¿Qué van a aprender quién eres? Sí, pues estas son galletas de la suerte. ¡A ver, hay que probar una! ¿Quieres probar una? Cuando te comas todo y sueltelo. Venga, cómetelo. Y ahora sacamos uno cada uno, a ver qué nos dice la suerte. Que lo he visto en el Lidl y nada más entrar y digo, tío, yo nunca he probado una galleta de la suerte esta y estaba baratito, 1,79. Y digo, bueno, lo voy a coger. Seguramente que vendrán 2,5, pero... Eso y he comprado también estos fideos glass. Estos fideos glass. Lo hay. ¿Te lo he tocado? ¿Te lo leo? Si. Pero, cariño, estoy cayendo. No pasa nada. No, coge lo de suelo, cariño. No me lo de suelo. La belleza verdadera se encuentra en lo simple. Esto es demasiado profundo para Arturo. Está bueno eso. Una conversación tranquila elimina a los malentendidos. Está bueno. ¿Qué dice? Mira, dice, hay que esperar lo mejor. Lo peor viene por sí mismo. Tío, esto es demasiado... Piensa siempre positivo, nunca negativo. Esto es demasiado subjetivo. Me está oliendo cacao. ¿Papá tiene cacao? Sí, papá se ha puesto cacao que tiene. Tiene los labios fatal el pobre. Qué brillo más bonito. Bueno, os voy a enseñar las zapatillas que al final he comprado. He comprado dos pares. Y ahora sí, no sé si las voy a devolver. Porque unas son estas, que son iguales que las que tiene. Son geniales porque si os dais cuenta, mira, toda la puntera es de goma, ¿vale? Me lo aconsejó una amiga. Me dice, no, pues yo a mi niña le pongo esto porque la puntera no la destroza. Y yo, ay, qué buena idea, tal. Me la cogí y la puntera no la destrozaba. Para que a un tiempo empezó a destrozar esto de aquí. Hasta el punto de que la ha llegado a partir del todo. Y me he venido con estas también. Estas las vimos Joaquín y yo la última vez y dijimos que iban a ser las que le íbamos a coger. Estos son como de montaña. Si os dais cuenta, tienen refuerzo por todos lados. Y lo único que no tiene velcro, tiene cordones, pero es fácil de poner. Pero se ven como muy de montaña y es lo que no me gusta. Digo, tío, es que el niño va ahí con unas zapatillas de montaña en el cole. O sea, las he probado y le están muy estrechas. Y es que Arturo yo creo que igual que su padre tiene como, ¿cómo se llama? El puente, ¿no? Muy ancho. Bueno, pues nada, que me voy a ir despidiendo ya, que voy a hacer la comida. Chicos, darle a like, suscribiros y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!